Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión quiero hablarles sobre el sustrato o mejor dicho los sustratos los distintos tipos de sustratos que tenemos en este mundo ya tenemos los más conocidos los voy a nombrar pero por qué quise hacer este vídeo primero porque he escuchado mucho sobre el sustrato como si fuese algo en particular como si fuese una marca registrada por decirlo así cosa que no lo es y lo que gatillo hacer este vídeo fue que una clienta me preguntó y me dijo usted tiene sustrato por lo tanto yo le dije dígame qué sustrato anda buscando no 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 ando buscando el sustrato nomás el sustrato el sustrato solo ahí me di cuenta que hay muchas personas que la verdad porque le están vendiendo alguna idea o porque alguna marca en particular o alguien se le ocurrió decir que el sustrato es algo no sé cómo cómo explicarlo bien como si fuese una sola cosa y por lo tanto este vídeo es para aclarar primero y ya lo dije en un vídeo anterior el sustrato es el suelo todo lo que nosotros vamos a usar como como sostén para nuestra planta etcétera o hortaliza un árbol etcétera es un sustrato ya el hecho de que sostenga nuestra planta es un sustrato vale por lo tanto partiendo de esa base después yo tengo distintos tipos de sustratos dependiendo para lo que yo lo quiero ocupar porque un sustrato puede ser muy bueno para una cosa pero no es lo mejor para otra y aquí voy a explicar ya por lo tanto empecemos existen sustratos que son naturales que son obtenidos directamente de la naturaleza sin mayores modificaciones y están los sustratos artificiales que se les llama así porque también han sido obtenidos de la naturaleza pero han sufrido mayores modificaciones bueno empecemos por los primeros que son los sustratos naturales y entre estos sustratos tenemos a la arena que es la más conocida y la más fácil de obtener una arena arena de río ya y que es muy buena porque tiene buen drenaje ya tiene buen drenaje muy buena porosidad por lo tanto como tiene buen drenaje este sustrato en particular la arena no sirve por ejemplo para los cactus y las suculentas ya cuál es la desventaja de la arena que no tiene mucha o prácticamente nada de materia orgánica por lo tanto no le entrega muchos nutrientes a mi planta pero si yo mezclo la arena con un poco de compost por ejemplo va a estar espectacular porque va a tener cierto la materia orgánica por el lado del compost y va a tener la porosidad y el buen drenaje por el lado de la arena y las proporciones yo las debo ir haciendo dependiendo de la planta que yo necesite tener bueno la segunda de ellas es la grava y la grava tiene una alta porosidad ya porque son unas unas piedrecitas más grandes bueno unas rocas que son un poquito más grandes cierto que la arena y por lo tanto tienen una muy buena porosidad una alta porosidad y no cambia mucho en el tiempo eso es lo positivo que tiene si yo quiero usarla así como ya la dejé se van a mantener por mucho mucho muchos años por lo tanto no cambia mucho su estructura bueno y también obviamente la puedo mezclar con otro tipo de sustrato para obtener lo que yo necesito también está la grava volcánica y esta es interesante porque porque si bien es cierto también tiene las propiedades que tiene la grava la otra de la acierto natural pero la grava volcánica además tiene muchos nutrientes que son esenciales para que mi planta se desarrolle por lo tanto no es tan fácil de obtener pero si yo la tengo ahí por el hecho de tenerla me va a ir obteniendo mi planta nutrientes de forma natural y eso es muy muy positivo una cosa que la quise agregar acá para que ustedes se den cuenta de lo amplio que pueden ser los sustratos es el agua el agua también es un sustrato tengan en cuenta que ustedes muchos de ustedes en las primeras etapas de una planta cuando quieren colocarla la ponen ahí sobre el agua y luego hecha raíces la ponen en un lugar definitivo por lo tanto en ese momento el sustrato que yo usé es agua en hidroponía exactamente lo mismo también se ocupa el agua como un sustrato bueno por lo tanto ahí hay otro más también tenemos la turba y la turba se caracteriza por tener una muy buena cantidad de materia orgánica muy nutritiva es la de las turbas y contiene normalmente los ph de la turba son más ácidos ya a diferencia de este otro que es el compost ya que el compost la diferencia es que su ph es más neutro incluso algunos medios alcalinos pero va a depender de que va a depender el ph del compost primero de los materiales que yo usé de los desechos que yo pude usar para hacer este compostaje porque dentro del compostaje está el desperdicio que yo pude tener de vegetales de mi hogar pero también están aquella aquí entran las el compostaje de las tierras de hoja también es un tipo de compostaje y va a depender la materia orgánica que tengan va a depender mucho y el ph de de qué materiales fueron los que yo usé para hacer ese compost bueno y como último también dentro de todo pero estos son los más conocidos está el humus el humus es buenísimo contiene mucha materia orgánica pero pero también retiene mucha mucha humedad por lo tanto yo los aconsejo a usar con mucho cuidado el humus producto de que es muy bueno cuando nosotros en lugares que escasea el agua por lo tanto es bueno usarlo pero si yo uso el humus como un sustrato mezclado tal vez con compost o con algo más si el humus yo lo lo uso en un alto porcentaje va a retener tanta humedad que yo podría incluso tener problemas de exceso de humedad en mi planta si yo riego demasiado seguido por lo tanto hay que tener cuidado un sustrato puede ser muy bueno el mejor sustrato pero para algunas cosas y para otras tal vez es mejor algunos sustratos que sean un poco más pobres en retención de humedad o incluso en materia orgánica entonces tenemos que ir viendo de acuerdo a mis necesidades a mi planta qué tipo de sustratos voy a ir ocupando bueno ahora veamos los sustratos artificiales como les decía recién son aquellos que yo necesité modificarlos un poco más para obtener los beneficios de este sustrato valga la redundancia por ejemplo la fibra de coco la fibra de coco tiene muchas ventajas primero que es muy liviana por lo tanto es buenísima para poder tenerla y ayuda sobre todo al desarrollo radicular mis raíces cierto se extiendan con más facilidad porque tiene una mayor porosidad y como es liviana me sirve para maceteras que se yo no queden tan pesadas y poderlas trasladar si yo quisiera de un lugar a otro también están las perlitas y la perlita también tiene una muy buena una alta porosidad también tiene una alta retención de humedad y eso esa mezcla la hace muy buena porque nuestros suelos quedan porosos y además retienen mucha mucha humedad otra que es un poco menos conocidas son las arcillas expandidas y la arcilla expandida tiene una muy alta porosidad también pero la desventaja por decirlo de alguna forma es que no retienen mucha humedad por lo tanto este tipo de sustrato tal vez sería un sustrato ideal para ocuparlo en cactus y suculentas ya o en plantas que necesiten muy poco riego y que no nos interesa que su suelo quede seco en menos días y no pase tanto tiempo húmedo el suelo bueno y por último tenemos la vermiculita que también tiene un alto una alta porosidad y tiene un alto drenaje muy muy buena se parece mucho a cosas en el sentido de sus capacidades a la así expandida la vermiculita como le digo tiene una alta porosidad y también muy buen drenaje por lo tanto también nos sirve para aquellas plantas que nosotros queremos ya sea cactus suculentas o plantas que necesiten menos riego para que nuestro suelo se oxigene de buenas de buena forma y no tener el problema de pudrición de raíces o luego con hongos o cosas por el estilo bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero le haya quedado claro que existen muchos tipos de sustratos ya y cada uno va a depender de nuestras necesidades espero le haya gustado el vídeo si es así déjenme ahí una manita arriba recuerden cierto que aquellos que no se hayan suscrito aprieten la y la campanita pónganle suscribirse para que cada domingo les llegue ahí la notificación y puedan ver los vídeos que acabamos de subir y como siempre les digo recuerden que aprendiendo cultivamos futuro que estén bien y